Marcela Rivera dio cobertura a la conferencia de prensa del Ministerio de Obras Públicas y del Vice Ministerio de Transporte donde se abordaron cuáles son los vehículos que sí están autorizados para circular en la primera fase y cómo será el funcionamiento del transporte colectivo también. Marcela, buenas tardes. Y el gobierno ha sostenido reuniones con el sector transporte precisamente para analizar las medidas que se estarían tomando cuando se reanuden las labores el próximo 7 de julio. Veamos el siguiente reporte. El transporte de carga, taxis, Uber y el transporte privado de personal son los autorizados para circular durante la primera fase de la reapertura económica, manteniendo las medidas de higiene para evitar contagios. El transporte privado principalmente porque varias empresas tienen que abrir y de alguna manera tienen que también garantizar que todos sus empleados lleguen a realizar las actividades productivas. Mientras que para la reanudación de transporte colectivo, el próximo 7 de julio, el gobierno ha sostenido reuniones con los transportistas para establecer las medidas sanitarias. Incluso aseguran se instalarán controles vehiculares en diferentes puntos para verificar su cumplimiento. De acuerdo con el viceministerio de Transporte, el 80% de la población hace uso de este medio. Sabemos que el transporte público es uno de los principales focos de infección en esta pandemia del COVID-19 y por eso es que tenemos que garantizar que se cumplan diferentes medidas sanitarias para que podamos garantizar que el transporte público pueda tener una apertura ordenada. También aseguraron que el gobierno se ha ahorrado aproximadamente 6 millones de dólares en concepto de subsidio del transporte colectivo, debido a que no se ha prestado el servicio durante dos meses. Pero si bien es cierto, hemos tenido que garantizar el transporte, el personal de salud, el transporte para el personal del Ministerio de Obras Públicas que está reconstruyendo hospitales y el transporte a personas también que están de alguna manera atendiendo la pandemia del COVID-19 y eso nos ha generado un costo en tema de transporte, combustible, motorista, etc. Pero si en tema de subsidios hemos tenido un ahorro de 6 millones de dólares. El ministro de Obras Públicas también dijo que están dispuestos a prorrogar el subsidio al transporte público de pasajeros y pídense que le instalen GPS a las unidades para llevar el control de cuáles son las que están funcionando y también que el cobro sea de forma electrónica. Esta ley vence el 30 de junio de este año. También el transporte colectivo estaría reanudando las labores en la segunda fase. En esa primera únicamente tienen autorizado circular el transporte privado de personal al igual que los taxis, siempre siguiendo los protocolos de higiene. Muchas gracias Marcela por el reporte.